Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. Soria con Alfonso Blasco. Soria con Alfonso Blasco. Soria con Alfonso Blasco. Pero con una oferta fantástica siempre de cultural, de turismo y entonces es un sitio maravilloso para pasar el verano. De hecho hay mucha gente que me dice que, de Soria, que ellos sus vacaciones las prefieren a lo mejor en otras fechas y las de verano o en agosto quedarse aquí porque se está moviendo. Mira, fíjate, para que veas, es que, a ver, todo el año, siempre lo decimos porque es verdad, todo el año desde Cultura, desde el Ayuntamiento, desde Turismo, hay un montón de opciones para hacer durante todo el año. Y cuando digo todo el año, es literal, todo el año, cada época además diferente. Pero en verano, bueno, pues que además nos acompaña el tiempo, que ya tenemos cosas absolutamente todos los días, que hay muchísima más gente. Y ya de por sí, de la gente que viene o a veranear o a pasar unos días o incluso de fuera a vernos, pues da gusto ver la ciudad, ¿verdad, Yolanda? Es una pasada, es una pasada porque, pues eso, muchísima gente, muchísima actividad cultural, muchísimos turistas y pues da gusto. La verdad es que es súper bien y eso. Y además, si el tiempo acompaña, pues mejor todavía. Efectivamente. No tenemos datos todavía de visitantes de turismo, me imagino, ya nos los diréis cuando sea oportuno desde el Ayuntamiento, pero la sensación me imagino que será buena, ¿no? Sí, la percepción muy buena. Es verdad que hablando un poquito con el sector de la hostelería, siempre en julio me decían que un poco raro, pero suele pasar también. Otros años, julio es un mes un poco como más irregular. A veces sí, a veces tira un poco más, pero bueno, cuentan con ello también, que es un mes un poco distinto. Pero bueno, el verano, sobre todo en agosto, pues se llena de visitantes y de gente que viene, tanto sorianos en fuera, ¿no?, que se acercan, como visitantes que aprovechan estas fechas para venir. Yo creo que todo el mundo lo ha podido ver, porque enseguida se les localiza, ¿no? A la gente que, como somos poquitos, enseguida nos localizamos. Cuando ves gente de fuera, les ves con el plano, les ves con el móvil mirando cosas, ¿no? Y entonces dices, mira, turistas o grupos, ¿no? Yo he visto muchos grupos guiados, ¿verdad?, haciendo las visitas guiadas y eso, pues, maravilloso. Efectivamente, y ahora que nos llegará con estas lluvias y Dios quiere y sigue todo bien y no sigue lloviendo cuando tenga que llover y de la forma que tiene que llover, etc., etc., y el tiempo que tenga que hacer, entraremos en la época micológica, que también es maravillosa aquí en Soraya y en toda la provincia. Así que es lo bueno que tenemos, que casi impalmamos una con otra, hombre. Es verdad, ¿eh? Ya. El otro día, con la primera tormenta, me llamé y estaba diciendo a la gente, estos son setas, ¿eh, Jolín? Estos son setas. ¿Y qué les dijiste? Sí, sí. Que sí, que sí. Yo digo, bueno, es que es verdad, estamos en Soraya. Con eso, el de Sete Manos se nos va de la cabeza. Los jajones y las setas están siempre ahí. Es verdad, efectivamente. No te falta razón. Para todos aquellos que vengan, tanto en la época de setas como, bueno, pues, en cualquier época del año, desde el ayuntamiento también lo que se propone, Yolanda, es facilitar todavía más las cosas, ¿no? Para ello, el motivo de también esta llamada, no solo para preguntar qué tal el verano, sino para contaros que se ha llevado a cabo y que se ha lanzado esta nueva web con un sistema de reserva de visitas guiadas para facilitar, ¿no? Básicamente todo el proceso online también y ampliar la oferta, incluso, ¿no? Hay hasta seis propuestas. Claro, sí, eso hemos hecho. Con ayuda de unos fondos FEDER, con una subvención, pues, hemos implementado esta herramienta dentro del portal, que seguramente la gente de ella lo conoce, el portal Turismo de Soria, porque, bueno, pues, viene sobre todo, yo creo que la gente de Soria lo usa, o por lo menos yo, para ver la agenda, ¿no?, de actividades, porque viene muy completa la agenda de todas las cosas. Y como bien dices, hay un montón de cosas siempre, pues, bueno, ahí se pueden ver súper bien, ¿no? Y aparte, pues, bueno, para los turistas, toda la información de Soria, de la ciudad, de los monumentos, de, bueno, de todo. Y sí que es verdad que teníamos ahí un pendiente, que lo llevamos trabajando en la Consejería de Turismo desde hace mucho tiempo, que era que la gente pudiera reservar las visitas guiadas directamente desde la web, como se hace ya en muchos sitios, y sobre, pues, por comodidad, ¿no? Yo creo que ya lo hacemos todo. Cuando reservas un hotel, cuando reservas cualquier cosa, pues, incluso los restaurantes, pues, ya casi te apetece hacerlo online, con el móvil, o desde casa con el ordenador. Y entonces es lo que, bueno, esta ramita tiene otras funciones internas, también de gestión interna, que nos van a venir súper bien para el control de los visitantes, para sacar estadísticas, bueno, para nuestras cosas. Pero de cara hacia afuera, a los que la vayan a ver, pues, lo que se va a ver es súper claro todas las visitas guiadas que hay, y animar a la gente de Soria que la vea. Te metes Turismo de Soria, le das a Visitas Guiadas, y entonces te sale una página con todas las visitas guiadas que hay, con unas fotos estupendas, donde te explica qué se hace en cada visita, y luego un calendario donde puedes ver cada día qué visitas hay. ¿Qué te apetece una? Te metes, pinchas, que dices, venga, pues me voy a apuntar, me animo. Pues le das a comprar la entrada, y directamente ya tienes tu entrada. Así que, para facilitar a todo el mundo, como digo, que pueda unirse a las visitas guiadas, tanto a los turistas como a la gente de Soria, porque es verdad que este verano, en las visitas guiadas, hay mucha gente de Soria, y me han dicho personalmente que encantadísimos, de verdad, con las visitas guiadas, porque se aprende mucho. Claro, es que al final se están descubriendo muchísimas cosas, se está redescubriendo con toda la historia de la muralla, ya estamos todo el día con información nueva acerca de los orígenes de la ciudad, y es interesantísimo, ¿no? Espacios como Santa Clara, que se han redescubierto, pues que te los expliquen, mola un montón, ¿no? Porque es aprender muchísimo más de Soria, así que la gente de Soria está encantada con estas visitas. Eso te iba a decir, pero no solo para los de fuera, ¿eh? Para los de Soria también, que muchas veces no conocemos ni nuestra propia ciudad, o nos pensamos que la conocemos más de lo que realmente la conocemos. Sí, es verdad que en general la gente tiene muchísimo interés, ¿eh? Y se conoce mucho, pero es que como estamos sacando información cada día, pues ir descubriendo cosas, pues bueno, siempre está... Hay que ir actualizándose. Claro, claro. O sea que, por cierto, la página es turismosoria.es, que no lo había dicho. Turismosoria.es, y ahí entras en visitas de hadas, pin, pin, y ya te sale el calendario. Fíjate, para este sábado, por ejemplo, tenemos la ruta con historia a las 6 de la tarde, que es de especial, que es una visita teatralizada. Eso mola. Y entonces, pues claro, mola un montón, porque, pues eso, además de hacer la visita que puedes hacer de una manera normal con el día, pues bueno, pues tienes algunos enclaves en los que va a aparecer, pues personajes que tienen que ver, ¿no?, con la historia de Soria y te lo van a contar ellos de viva voz, ¿no?, su situación o qué estaban viviendo, tal. Y entonces, vamos, a mí me parece que es una oportunidad hacer esta ruta, por ejemplo, ruta con historia, o para dentro de dos sábados tenemos otra teatralizada, o vivida también, que es la soria musical, que esta ha encantado también, en el que se van leyendo trozos de poemas y además hay música en directo, ¿no? Entonces son, o sea, se han querido hacer cositas nuevas también, ¿no?, para renovar y que la gente, pues, vuelva a coger estas rutas con ganas, ¿no?, la gente que ya había hecho las que tenemos de continuo, pues descubra otras nuevas rutas con otros nuevos alicientes como estos, ¿no?, como actrices, actores o músicos en directo, está guay. Incluso también para la gente fuera que muchas veces, Yolanda, buscamos ese turismo de experiencias, que lo hemos hablado, ¿verdad?, alguna vez, y que, bueno, pues al final esto también te lo da. Claro, claro, claro. Y es un, vamos, es una manera de pasar la tarde del sábado fantástica, a las seis de la tarde, a las cinco de la tarde, dos horitas y maravilloso, recomendado. Y si viene gente de fuera amigos, pues no... Eso. De verdad que es un regalazo que les debéis a visitar, aunque es verdad que nosotros somos todos muy buenos embajadores y cuando vienen amigos les llevamos a los sitios y se los explicamos, pues con la visita guiada ya quedas fenomenal. Hombre, la página, por cierto, pues si queréis acceder directamente, también podéis poner reservas.turismosoria.es, porque estaba yo mientras te escuchaba, Yolanda, por aquí viéndola. Por ahí un poco. Sí, y además de poner todas las rutas que nos estabas explicando estupendamente, abajo hay un calendario que está fenomenal, porque te pone cada día las que hay, puedes pinchar directamente incluso y tienes una referencia muy visual. Y en un momento de todas las que hay, cada día, de las de todo el mes, de las de toda la semana, o sea que es maravilloso, recomendable. Entre otras cosas, fíjate lo que ha dicho Yolanda, por si venís unos amigos, oye, que os voy a enseñar Soria, qué mejor forma que verla así, porque os va a encantar. Y si sois de aquí de Soria, pues planazo también, por ejemplo, para este mismo sábado. Tenemos un montón de rutas además, porque hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hay nueve. O sea que... Sí, 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 es para elegir. Por eso, por eso, que tenemos planazo y para la gente de fuera que viene también, pues mira, que también lo es, o sea, también es una buenísima herramienta. Dentro de poco además tendremos el otoño musical, el festival Las Amínimas, vamos a tener el certamen de cortos, cortos, nos espera una época maravillosa por delante, o sea, que esto de que nos dé un poco de bajo en Yolanda y que se acaba el verano, nada de nada. Para nada. ¿Verdad? Aquí hay que seguir a tope, es cuando terminamos y ya, como dices, enlanzamos con otras cosas. Claro. Con más campaña cultural, con el otoño musical, con los cortos, con... Bueno, bueno, no paramos, no paramos. Las Amínimas a tope, ¿no? Este año también. Un brent. Interesantísimo y también cada vez atrae muchísimo más turismo y muchísima más gente y sin parar. Y de fondo, pues esas cetas que nos vayan saliendo. Eso. Fenomenal. Y de paso, mira, llenamos contentito el estómago también y el paladar, que es importante, y nos llevamos y tenemos la experiencia completa. Los que tenemos la suerte de vivir aquí y también los que vengan de fuera a vernos, que es una suerte el vivir aquí. Por mucho que nos digan y siempre hablamos en negativo, de eso, de despoblado, de tal, nada, esto está lleno de oportunidades y es un sitio y una ciudad maravillosa para vivir. Yo cada día estoy más contento. Así que, dicho queda. Yolanda, mil gracias, como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo.